Bienvenida al horóscopo diario de Gabinete de Luz.com. Recuerda que si necesitas ampliar más información, puedes llamarnos al teléfono que aparece en pantalla y por tan solo 10 euros la media hora te atenderemos con total profesionalidad. Hola Aries. En la salud, no te inquietes por malestares ligeros en horas de la mañana, ya que según vayan transcurriendo las horas del día, te irás sintiendo mucho mejor. No te preocupes. En el trabajo, hay una dinámica algo complicada en tu signo al comenzar estos días. Se trata de una diferencia entre lo que deseas y lo que puedes. Es hora ya de establecer lo que es realmente un sueño, un deseo o una necesidad. Todo va a salir bien. En el amor, la luna continúa en tránsito por el signo de Aries al comenzar este mes. El único planeta que está retrogrado es Urano. Todos los demás están directos, lo cual significa que te encuentras en lo que puede considerarse el momento de los arreglos amorosos y la proyección hacia una nueva etapa de época de amor que ocupará el lugar que le corresponde dentro de tu corazón. Hasta mañana, Aries.